Sí que es verdad que cuando hay elecciones los puntos rojos y verdes como que empiezan a llamar más la atención. Y llegamos a 2015, Inés, y tendrá la gente seguramente en la memoria algo muy muy reciente, que es el AVE a León. Exactamente, y de esto también hemos hablado con los expertos, porque nos han dicho que ha podido ser una inauguración un poco precipitada, porque sobre todo, bueno, una de las deficiencias que aprecian es, bueno, pues que no se ha puesto en funcionamiento con el sistema de señalización de máxima seguridad, el más recomendado por todos los expertos, sino con otro, y eso hace que el AVE sea un poco menos AVE, no vaya a la máxima velocidad, no puede alcanzar los 350 kilómetros que podría alcanzar con el sistema RTMS, sino que vaya a 200, no es tan AVE, y de eso hemos hablado con un ingeniero. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo son las líneas del AVE que se construyen ahora? La línea de alta velocidad a León, que se acaba de poner en servicio hace una semana, es totalmente segura, no hay una gran diferencia fundamental con el resto de líneas de alta velocidad. La única matización es que, aun teniendo el sistema de señalización europeo de máxima seguridad, el RTMS, han decidido ponerlo en servicio sin él. Los trenes que actualmente hacen los servicios de alta velocidad a León funcionan con el sistema de respaldo, el sistema de apoyo a la conducción, el sistema ASFA. ¿Y hasta cuándo no va a tener RTMS en la línea de León? Pues yo diría que hasta mediados del año que viene. ¿Y no se podía haber esperado a que este sistema funcionase? Se debería haber esperado, pero bueno, ha habido razones, yo creo que políticas y electorales, por lo cual se ha adelantado. ¿Y cómo son las líneas de alta velocidad que se inaugurarán en los próximos meses? Son similares. Lo que creo y me temo que va a ser así es que en la puesta de servicio de la próxima línea de alta velocidad, que creo que es Zamora, va a ocurrir lo mismo que con la de León, que se va a poner en servicio con el sistema de apoyo, con el sistema de respaldo. ¿Está bien planificada entonces la red de alta velocidad española? Sobre el papel, sí. El problema es que llegó la crisis económica y hubo que realizar muchos ajustes que conllevaron la replanificación de todo. Porque el planteamiento original de la estación de León era hacer una estación provisional para hacer un soterramiento en la zona de San Andrés de Rabanedo, para evitar la inversión de marcha para los trenes que van a Asturias. Ese soterramiento se canceló. ¡Gracias!